La sonrisa vuelve del amor Hoy les vamos a hacer una invitación para este viernes 10 de diciembre porque la Orquesta Sinfónica de Villa María va a estar homenajeando a Soda Estéreo y por eso estamos con el director, estamos con Luis Nanis, que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás Luis? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por esta invitación y acompáñanos a difundir este espectáculo. Bueno, la verdad que es una orquesta que tiene ya sus años, su trayectoria. Recién hablábamos esto de la diferencia entre hablar del ensamble y hablar de la orquesta y por ahí antes de hablar del show estaría bueno poder comentarles un poquito a la gente la historia que ya tienen y los años, que bueno, por la pandemia no pudieron festejar los 20 años pero sí lo van a hacer prontamente. Sí. Bueno, sí, como decía, esto surge dentro del aula de la Cátedra de Instrumentación y Orquestación que en el plan viejo se llamaba Ensamble, Instrumentación y Repertorio. Yo era el responsable de la cátedra, ahí surge la idea. Yo le comento a los estudiantes que la mejor manera de aprender orquestación es trabajando con los instrumentistas y eso es muy difícil en todas partes del mundo, es muy raro. Yo tuve una experiencia muy importante en mi vida que fue la instancia en que el maestro Giraudo hizo un foro de compositor en Córdoba con la Sinfónica de Córdoba, un foro cerrado sin público, ¿no? Y nos permitió, en aquella época se escribía con lápiz y papel todavía, mirá lo viejo que soy, que no había cómo escuchar la música como hacen ahora los estudiantes que tienen computadora y para nosotros fue un antes y un después, al menos para mí y varios de mis compañeros, porque todo eso que estaba en un papel que era casi un incógnito de cómo iba a sonar, poder saber realmente cómo sonaba y que se podía tocar todo lo que había escrito fue muy importante. Entonces cuando yo me hago cargo de la cátedra, le planteé a ese grupo de los estudiantes que tenía en el momento y bueno, había algunos instrumentos, había un saxo, una flauta, algún baterista, un bajo eléctrico y entonces en lugar de trabajar para los grupos ideales esos, que termina siendo una música bastante abstracta, empezamos a trabajar todo lo que era la parte pedagógica, digamos, y el contenido de la materia, lo enfocamos a los instrumentos que teníamos. Lo mismo, pero para lo que había en el aula y hace nació el ensamble, el ensamble instrumental que luego fue institucionalizado y bueno, tiene un recorrido ya como vos adelantaste de 20 años, que es el que da, el que hace el núcleo, la base que posibilita la creación a través de un convenio con el municipio de que se cree la Orquesta Sinfónica de Villa María. Actualmente tienen 64 integrantes, ¿al principio cuántos eran? ¿Vos que estuviste desde el principio? Al principio yo creo que éramos 6, 7, incluso en ese grupo llegué a tocar la batería yo, porque en algún momento el baterista hacía otro instrumento y termina yo que más o menos me defendía haciendo esa parte, me acuerdo de eso, éramos muy poquitos y ensayábamos en un lugar muy chico, pero se trabajó y lo que tuvo es que desde el comienzo siempre hubo gente que se fue enganchando y se fue quedando. ¿Y fue progresivo o en algún momento en estos 20 años fue que ingresaron nuevos músicos de golpe? Si yo tengo que repasar, mentalmente creo que fue progresivo. Si es cierto que hubo varias instancias, hubo instancias que hicieron crecimiento, pero no en el ensamble en sí. Estaba el ensamble que al principio era un ensamble instrumental, después empezó a tener un perfil muy hacia la instrumentación para vientos, y entonces le pusimos ese nombre, ensamble de vientos, UNVM, y al poco tiempo, por una cuestión también de los objetivos que teníamos planteados del proyecto, creamos la orquesta de cuerdas, que eso hizo que de golpe el proyecto tuviera dos grupos. Entonces la orquesta de cuerda incorporó, sí, en ese momento cuando se crea la orquesta de cuerda, entran yo creo que unos 10, 12 músicos de una sola vez, porque se hizo una convocatoria y se armó esa orquesta. Pero ha sido progresivo, llegamos a tener el ensamble de vientos, llegó a contar con 34, 35 músicos, ese grupo con el que comenzamos hace 20 años. Y la orquesta de cuerda más o menos ese número, 11, 12, ha llegado a tener 15, 16. Va a ser emotivo, imagino cuando puedan festejar estos 20 años, porque aún quedan de esa primera camada. Sí, sí, varios, varios. Y siempre, ya lo hicimos para los 10 años del proyecto, invitamos a los ex integrantes a que se sumen a un concierto final, el final de temporada, que ahí festejamos. Este año no lo hicimos por la pandemia, porque no sabíamos si íbamos a poder hacer este último concierto que finalmente, gracias a Dios, estamos pudiendo realizar. Así que dejamos todas las celebraciones, los festejos para el año que viene. Bueno, y hablando de shows, el viernes, este viernes 10 de diciembre, van a estar presentándose en el campus de la universidad, a las 21 horas, este homenaje a Soda Estéreo. Sí, como dijiste, en el campus, en el Zoom, vamos a estar presentando Soda Estéreo, que también fue un concierto que hicimos hace 5 años, y que no se había vuelto a hacer, salvo en el anfiteatro con Calamaro, lo hicimos, pero en Villa María no se había vuelto a hacer. Le hemos actualizado los arreglos, hemos incorporado la banda de rock, que no tenía ese espectáculo desde un comienzo, para que quede un poco más dentro de, yo queremos acomodar los tres espectáculos estos que tenemos, el Beatles, Sinfónico, Queen y Soda Estéreo, que tengan un sonido homogéneo, entonces hemos hecho algunas revisiones y le incorporamos el grupo de rock. Pero es un concierto muy lindo, con todos los grandes éxitos, y que creo que gustó en aquel momento, y ahora igual, viene muy bien la venta también de entradas, así que estamos muy contentos. ¿Cuál es el costo de las entradas? ¿Dónde pueden comprarlas? Las entradas están a la venta en la fundación de la universidad, en la calle Entre Ríos, en el frente del edificio de rectorado, y el bono de contribución tiene un costo de 600 pesos. Están quedando pocos, así que apúrense a comprar las entradas, porque creo que no vamos a llegar el viernes, también es bueno avisarle a la audiencia, a tu público, que muchas veces llegan allá y no hay entradas. Es solamente con entrada anticipada. Es con entrada anticipada, sí, no, 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 allá vendemos, pero algunas veces hay que estar atentos, lo ponemos, avisamos que están agotadas, porque llegan allá y es incómodo por ahí, y si no hay entrada no se puede, menos con estas condiciones de pandemia, que tenemos la sala reducida a un 80%. ¿Y no tienen pensado en caso de que logren vender todas las entradas y la gente siga consultando de poder hacer una segunda función, o tener otra fecha dentro de diciembre? Siempre está eso ahí, latente. Nunca llegamos a concretarlo porque es costoso, cada espectáculo de estos tiene un costo alto y es una logística muy grande. Viene el refuerzo de Córdoba, el sonido viene del recuarto, el sonidista también viene del Córdoba. Es toda una logística bastante complicada que si no están confirmadas las fechas, es bastante difícil. Pero sí, lo que está planeado, y eso es un adelanto que nadie sabe, es que lo vamos a hacer en el Costa Explota en febrero, al mismo espectáculo, y ahí va a ser libre y gratuito. Y ahí va a explotar realmente. Sí, Costa Explota. No, realmente suena muy bien, es un espectáculo de la hostia. Quien no haya podido verlo con anterioridad porque no está acostumbrado, porque no se ha enterado o el motivo que sea, realmente hacemos extensiva la invitación, apúrense porque se van a quedar sin entradas, es este viernes a las 21 horas. A las 21 horas. Sí, sí, como te decía, han tenido siempre muy buenas críticas, son los espectáculos estos que surgen también desde la cátedra, que es otra cosa interesante que el público por ahí conozca. Son trabajos que se hacen desde la cátedra y el programa de ensamble, los arreglos son íntegramente hechos por músicos o alumnos de la cátedra. Entonces, y son los espectáculos que más impacto y que más lleva al público, aunque por ahí no parezca. Quiero otra de las cosas que al comienzo había dudas, me acuerdo cuando propusimos la idea de institucionalizarlo, siempre el ensamble hizo estrenos de obras de los estudiantes, porque para eso fue creado, digamos, fue para que los estudiantes tengan la posibilidad de hacer su música y practicar. Y desde el comienzo también los espectáculos que más llevan público son los que hacemos con repertorio original, así que también es un hecho para destacar. Bueno, Luis, ojalá que puedan vender todas las entradas y que esa gente que se quede con ganas pueda estar presente en febrero. Febrero, en el Costa Explota. O sea, creo que es el cierre, si no me informaron mal. Es un adelanto. Bueno, lo tenemos acá, en Conectadas. Luis, muchísimas gracias. No, gracias a vos y a toda tu gente por acompañarnos, ayudarnos a difundir y bueno, los esperamos el viernes. Este viernes.